Sí hemos tenido casos, queremos comentarles de que con el hecho de que exista el COVID no ha disminuido los casos de violencia sexual. Siempre han habido y siempre los estamos atendiendo acá en el hospital. Podríamos decir que durante la semana atendemos aproximadamente de tres a cuatro casos durante la semana. ¿Las agresiones o abusos sexuales se dan más en las áreas rurales, urbanas? No. ¿Y las edades entre las que más se dan? Bueno, quiero comentarles de que no, no se dan ni en las áreas rurales ni urbanas. Es general. Lastimosamente el abuso sexual no distingue, va a un solo rango, sino es a nivel general. Hombre, mujer, edades de cero a cien años podríamos decir, ¿verdad? Y que pues aquí como hospital nosotros como les sigo insistiendo estamos acá para darles una atención adecuada. Y lo que queremos es que las personas acudan a hacer la denuncia, que puedan venir acá en el hospital. Le podemos brindar una atención adecuada. Tenemos tres días para poderlos ayudar a estas personas.